Las caravanas de migrantes centroamericanos siguen su paso por el territorio mexicano. Se calcula que son más de 9 mil las personas que integran esos contingentes con el objetivo de llegar hasta los Estados Unidos. Dentro de estas caravanas hay miles de historias de personas que han dejado todo en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Algunos incluso huyen de la violencia que se vive en sus países de origen, como es el caso de Lourdes y José Luis. Ellos quizá no se conocen, pero tienen mucho en común. Ambos son jóvenes y son parte de los miles de migrantes centroamericanos del primer grupo de la caravana que pasó por la Ciudad de México. Lamentablemente la situación en Honduras es bastante complicada, una por trabajo, otra la delincuencia está muy peligrosa. Primero fue por mucha pobreza en nuestro país y muchas maras haciendo cosas malas y mucha violencia. Y también de que es muy difícil conseguir trabajo. Hace un año, ahorita en abril, el próximo año entra dos años de que le acaban de matar a un hijo, a los hermanos míos, a los mayores. A mí me gustaría volver a la escuela definitivamente, que a mí me gusta estudiar demasiado. Hasta ahorita lo tuve que abandonar, pero cuando vine de los Estados Unidos de regreso de Canadá me mandaron para acá. Entonces no me aceptaron todos mis papeles de la escuela, entonces tuve que empezar otra vez desde cuarto. Entonces ahorita solo acabo de terminar cuarto y quinto y ya tendría que estar en segundo básico. El estudio es bastante complicado porque casi no tengo el apoyo, porque en un estudio se necesita dinero y tal vez no tengo lo suficiente para estudiar. O mi familia tal vez no tenga la suficiente categoría para ayudar. Ya ahorita con mis padres y yo era el único que podía trabajar en sí, entonces en ese sentido nos costaba mucho. Andamos como 12 amigos nada más. Los reunimos y para así hacer un solo viaje juntos. Han salido ya de su país, pero con el paso de los días la situación no ha sido mejor. Para cruzarlo en México, ahí en el puente, nos tiraron una bomba a la limógena y estaba al fondo. Y con la ayuda de Dios pude salir de ahí. Algunas veces ha sido muy difícil y entre veces ha sido fácil, ahorita como ahorita estoy muy cómodo y agradezco mucho a los mexicanos por todas las ayudas que nos han dado. Y también de que entre veces ya en el camino se ha puesto muy difícil por mucha caminata o si no que unos empiezan a caminar demasiado y después ya los demás ya se van y quedan poquitos grupos y entre veces algunos se desaparecen. Entonces en ese sentido es muy difícil y también de que ahorita está la situación de que algunos se están separando. Hemos venido bastante caminando, hemos caminado tal vez 20 kilómetros a pie y así hemos recorrido bastante, hemos sudado bastante y a la misma vez hemos pasado hambre, agua, cuando no podíamos, no encontrábamos casas cercanas para poder recibir agua o comida. De lograr su cometido, entrar a la Unión Americana, aprovecharán hasta la mínima oportunidad para estudiar, trabajar o quizá las dos cosas. A mí me gustaría aprender un montón de trabajos así de cortos para aprender demasiado, así digamos ya cuando tenga una de mi edad ya me afecte y todo eso, ya si no puedo hacer un trabajo puedo hacer el otro y si no puedo hacer, o sea no me quedo sin trabajo. Tratar de cruzar la frontera en Estados Unidos para poder hallar un trabajo estable y poder ayudar a mi mamá. Si me dicen que tengo que estudiar para poder obtener un trabajo, lo voy a hacer. Puedo comunicarme con mi familia y decirle que pude pasar y que estoy bien y a la ayuda de Dios. Y así, con la juventud y las ganas de superarse estando de su lado, continúan su travesía teniendo su meta siempre presente. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez.